Las familias de Donald González, Paula Maltés y Rosalba Martínez son parte de la lista de protagonistas del programa habitacional de interés social que impulsa el gobierno de Nicaragua a través de las alcaldías municipales. Lo que el comandante, la compañera Rosario nos ha orientado es la entrega de, en el caso de nosotros, Hualpa, son 300 viviendas de este tipo, más 85 que nos han donado, nos han aumentado para buscar nosotros compañeros a quien darle y ahí estamos trabajando para eso ya. Los días de alquiler para estas familias pasaron a la historia. Hoy, gracias a este proyecto, tienen su casa propia y en excelentes condiciones. Estoy feliz y contenta, verdad, porque la verdad es la cosa de que era uno de mis sueños tener mi casa un día y pues ese día se llegó, gracias a Dios, verdad, primero y a los proyectos de nuestro buen gobierno. Ser beneficiar en este proyecto de vivienda, lo cual nunca perdí la fe de tener mi casa digna y vivir muy familiar, lo cual es el único gobierno que ha venido por el bienestar de nosotros los pobres. Mi familia siempre hemos estado alquilando o posando y ya eso, ese problema viene a mejorar la economía, pues el bienestar de mi familia porque ya no, eso que vamos a alquilar, que lo ocupamos para alquilar, ya lo vamos a invertir en nuestra vivienda. Las autoridades municipales de Juigalpa entregaron las llaves de las viviendas más una cocina con su tanque, seguido de un acto central. Ahora los felices protagonistas cuentan con su casa propia para vivir tranquilos y seguros. Multinoticias, Yudelis López.